hola hola mis amores bienvenidas y bienvenidos a mi canal hoy les quiero compartir esta receta super fácil de este delicioso sandwich que les voy a estar preparando espero que se suscriban a mi canal si todavía no lo han hecho y me regalen un like y no se olviden compartir y dejarme su comentario ya que es muy importante para mí y bueno comenzamos los ingredientes que vamos a utilizar son queso amarillo así como lo pueden ver jamón lechugas ya están lavadas y desinfectadas están limpias vamos a utilizar también mayonesis de tomate por aquí tengo picado tomate y cebolla en rodaja por aquí también tenemos mantequilla este es de lacto crema pero puedes utilizar la que tú tengas y también vamos a utilizar un baguette un pan baguette así como lo pueden ver y bueno para comenzar voy a ayudar con una cucharita y voy a tomar así mantequilla que ya la tengo o derretida y vamos a estarla aplicando en todo el pan vamos a estarla untando así de esta manera vamos a hacerlo en todo el pan ya que lo tenemos ahí vamos a pasar a poner nuestro jamón a mí me gusta así en esta ocasión yo lo voy a hacer así con el jamón así como viene tú lo puedes calentar si no te gusta así y lo vamos a estar poniendo en todo nuestro pan así de esta manera ya que lo tengo ahí vean así vamos a pasar a poner el queso así de esta manera voy a estarlo poniendo por todo el pan y bueno ya que lo tengo ahí vamos a ponerle la lechuga así de esta manera lo voy a poner yo tú te la puedes poner como a ti te gusta les cuento que este sándwich que estoy preparando es para seis personas y vamos a seguirlo haciendo así de esta manera todo seguidamente vamos a ponerle el tomate así de esta manera vamos a estarlo aplicando así vamos a poner la cebolla la cebolla la puedes poner a tu gusto si a ti no te gusta la cebolla no hay problema no la pones de hecho tengo que apartar una parte que no tenga cebolla porque a mis bebés no les gusta a los más pequeños recuerda suscribirte a mi canal y dejarme tu comentario seguidamente vamos a agregarle salsa de tomate así de esta manera este sándwich está demasiado rico para una tardecita o para un paseo se los recomiendo de verdad para salir también del apurito y bueno mis amigas y amigos es así como nos ha quedado nuestro delicioso sándwich espero que te haya gustado recuerda suscribirte a mi canal y nos vemos hasta la próxima bye bye i i y y y y y y y y